El 6 Corrío De los tres tipos de 6, este es el más sencillo de interpretar. Al igual que los golpes anteriores, su círculo armónico es de cuatro compases cuyo orden es el siguiente. Un compás en tónica. Uno en subdominante. Dos en dominante. El bajo generalmente comienza en dominante. En la construcción de la línea de acompañamiento, podemos usar escalas casi completas partiendo del segundo compás en dominante, pasando por tónica para llegar a subdominante. Otras figuras usadas son las tríadas. Y el acompañamiento repitiendo la fundamental del acorde, en lugar de la quinta del mismo. Para finalizar las piezas musicales, es común el uso de la eniola. Esta, es un patrón rítmico que se forma al ejecutar tres tiempos, con figuras de igual valor, en dos compases. En tonalidad menor, este golpe se denomina pajarillo corrío, o simplemente corrío. El golpe de catira, es básicamente un pajarillo corrío, pero con un intro muy característico, en su línea melódica. La tonada, tonalidad mayor o menor, también usa este patrón ritmo armónico, pero con un tempo más lento. Música 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 Música